Saludos comunidad, bienvenidos a RobigaTV, los saluda Angels Aranguel. Y esta nota, interesante para los gamers, luego del anuncio de la PS5 por parte de Sony, en su evento digital, las ventas de su predecesora PS4 se incrementaron, pero por parte de los jugadores que venden sus consolas de segunda mano a través de internet. Las estadísticas dicen que tan solo en España, cuando se anunció el evento de Sony, donde se presentaría la PS5, las ventas de segunda mano de la consola de actual generación se elevaron un 42.4%, y al día siguiente al evento, éstas se dispararon hasta el doble de ofertas para PS4 en relación al año anterior. Los números no se quedaron allí, pues en los siguientes días, estos siguieron creciendo hasta el pico de 112% más ofertas que en anteriores años. Con la redacción de Ricardo Alfonso me despido, no sin antes recordarte que te suscribas a nuestro canal de YouTube, active las notificaciones y compartas toda esta información que tenemos para ti con tus amigos. Hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.